Y seguimos con Tesoros Artísticos, porque la UNESCO se reúne en París hasta el miércoles para declarar nuevos lugares Patrimonio de la Humanidad. 35 lugares optan a esta distinción y hemos tenido suerte porque la Serra de Tramuntana de Mallorca forma parte desde hoy de ese selecto club de lugares. La UNESCO ha valorado este peculiar espacio agrícola mediterráneo donde se combinan complejos sistemas hidráulicos y el cultivo del olivo. Además de la Serra de Tramuntana, hoy se han reconocido otros tres lugares Patrimonio. El paisaje cultural de Konso en Etiopía, la ingeniería renacentista del fuerte de Jesús del puerto de Mombasa en Kenia y la ciudadela de la dinastía Ho en Vietnam, construida siguiendo los principios del Feng Shui en el siglo XIV.